El Cooper Pizza semana 1 del año 2017 Hoy somos poquitos, pero bueno, somos los que somos William contra Davis Y quien está entrenando en secreto Jesús, ya que ya le ganó por aquí a un par de pacientes Está volando Jesús Está volando, bueno Uy, qué buen rey Uy, yo creo que lo cogí ahora No, no aprovecha, y era 50% bají No, no digo nada Una no más No, 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 no Uno a cero No, 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 no Go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!